Hola, ¿qué tal? ¿En cuánto tienen las cocadas? Y, por ejemplo, el aceite de coco, ¿en cuánto sale? Ok, ¿cuál es el menor precio? El más económico. Ya llegó nuestra comida. Miren esta pasta, por Dios de mi vida, qué cosa tan buena. Bueno, gente, ya está aquí estacionadita nuestra lanchita. Aquí viene el señor que vende las cachapas. Señor, ¿en cuánto vende las cachapas? El señor Orlando tiene aquí unos pescados. Por ejemplo, esos que tiene allí, ¿de cuánto son? Llegó la factura. ¿Cuánto pagaremos? Dejen sus apuestas. Los leo. Sin trampa. Sin trampa. Hola a todos y bienvenidos a un video más. Para empezar este video, pues nos hemos despertado bastante temprano. Estamos saliendo, vean este día, estamos saliendo a las 6 de la mañana. Acá está Gavita manejando. Nos dirigimos a la playita, vamos a la ciudad de Tucacas, en el estado Falcón, para ir a las muy impresionantes y muy conocidas playas venezolanas. Lo mejor del sitio, el Parque Nacional Morrocoy. Pero además de ver playas en este video y sol, aunque no lo parezca, por mi vestimenta, lo que vamos a ver en este video de enfocarnos principalmente va a ser en la comida. Todo lo que uno puede comer en un día de playa. ¿Y por qué tuvo que empezar tan temprano? Porque indiscutiblemente hoy, un día de playa, Gavita y yo vamos a romper ayuno súper, súper temprano. Así que les estoy avisando la hora cuando se realice nuestra primera comida, dónde y qué va a ser. Además, también vamos a hablar de precios. Nuestro estómago no va a ser tan grande como para comernos todo lo que nos podamos encontrar. Así que en este video también abarcaremos el tema dinero. En cuanto están ahora las cosas, la comida y lo que les va a permitir a ustedes pasar un día de playa maravilloso. Así que así comenzamos este video. Y hablando de comida, no hay mejor lugar en todo tu recorrido hacia la playa. En el que te puedas parar para comerte unas ricas empanadas. Muy típicas. O sea, si vas a la playa, tienes que comerte una empanada. Este es el mejor lugar, se llama El Palito. Fíjense cómo hace algunos años esto estaba realmente muerto y está totalmente activo. O sea, hay mujeres una al ladito de la otra, fíjense. Están en la mañana de este lado porque la gente va vía la playa. Y luego de regreso están en la vía contraria. Con malta, con cerveza, y venden flotadores, venden hielos, protector solar. Pero nosotros no vamos a hacer una parada aquí, ya que hay un lugar que a nosotros nos encanta. Ya llegando más a la ciudad de Tucacas. Y es para allá donde vamos. Además que hasta ahora son las 7 y 50 de la mañana. Todavía no tenemos como tanta hambre, así que queda perfecto. El lugar que a nosotros nos gusta ir está como que más relleno, tiene más rellenito la empanada. Nos encanta la salsa, te puedes sentar al aire acondicionado. Ya aquí es un poco más callejero, por decirlo de alguna manera. Pero la experiencia original es esa, ¿ok? Todavía nos falta como una hora para llegar a Tucaca o un poquitín menos. Si me escuchan hablando así es porque, bueno, como les dije, ando con el señor Pucci. Y el señor Pucci, para ti, es sinónimo de alergia. Así que bueno, les sigo mostrando un poquito el camino para probar nuestro desayuno. En nuestro camino hacia la comida rica, deliciosa, podemos ver acá de este lado la refinería del Palito. Bajamos el vidrio y a Polito está haciendo como que algo le huele diferente. Pues claro, si ya vamos por Pequibén, ya la playita está de ese lado. Algo te huele raro, ¿verdad? Hicimos una breve parada para dejar a este loquito. Porque saben que en los parques nacionales, en teoría, no debería haber perritos. Y además que este perrito es de difícil respiración, así que no me quiero arriesgar a llevarlo a la playa. Así que él se va a quedar en el apartamento con el aire acondicionado, ¿verdad, Apu? En este momento pasando por el pueblito de Tucacas, miren esto. Este es el pueblito, lo que acaban de ver es la avenida principal. Y esto pues, la vida de las personas, un día normal, común y corriente. Algo de carros, sí. Gente vendiendo, muchas. Y no importa lo que sea, ropa, más que todo, una de la comida, pero realmente de todo un poquito. Cauchera, frutería, repuestos de refrigeración, de todo un poco. Así más o menos es la vibra del pueblito. Algunas personas esperando, como un autobús, parece esto una parada. No lo sé. Necesitos típicos por allí. Esta construcción también es nueva. Nuestro destino para continuar esta travesía. El siguiente pueblo, que es el de Chichiriviche, súper famoso por sus lindos callos. Acá también, pero vamos a salir desde aquel puerto. Todavía nos quedan unos cuantos minutos de carretera. Entre tanto, les sigo mostrando. Listo, ya llegamos al pueblo de Chichiriviche. Si me preguntan, ya yo tengo hambre. Si me ven de otro color es porque me eché protector con color. Eso es lo que ocurre cuando te aplicas esto. Pero es mejor estar protegida que no tener nada. Vamos para allá a buscar algo de comer. Llegamos finalmente al lugar en donde vamos a desayunar. Mucha gente dice que el desayuno es la comida más importante del día. Yo no suelo hacerlo. Pero debo decirles que cuando estoy en Venezuela, para nosotros hacer ayuno es bien difícil porque todas las cosas que venden nos gustan y todo queremos comer. Y más en la playa. Cuando hace así como calor, uno está como muerto de hambre. Todo el día me está pasando desde que estoy acá. Y justamente ya hemos llegado al sitio. Como les decía, tenemos empanadas de todo tipo. Pollo, queso, mechada, molida, cason, pavollón, camalón, jambico, queso, marisco. Hay de todo. Y algunas equipuestas, otras por hacer. Si no hay específicamente de la que tú quieres. Y dependiendo del ingrediente, del relleno como tal, la empanadita te va a salir de entre 2 a 4 dólares. Y de beber, tiene en Malta y tiene diversos juguitos. Bueno, ya aquí llegan nuestras empanaditas. Gabriel está entrando a las de mis favoritas cuando comía carne. Definitivamente las de marchadas. Buenísima. Me pedí dos porque pensé que iban a estar chiquitas. Pero miren esto, como que me excedí. Bueno, a disfrutarlas. No me voy a quejar. ¡Voy! Ya montados en el carro. Espero no me vean ningún vestigio carotístico en los dientes. Mis empanadas estaban en 2,5. La de Gabo en 3. Y mi jugo estaba en 2. Así que, bueno, ya tienen una idea más o menos en cuánto les puede salir un desayuno. Eso sí, estas empanadas estaban bien resueltas. Pero sé que pueden conseguir empanadas por un dólar o incluso dos por uno. Pero claro, eso va a depender entonces mucho del tamaño de la empanada y del relleno. Así que todo depende de lo que te guste. Y tienes que visitar muchos lugares antes de que digas ese es el lugar que más me gusta. Porque variedad en gusto es lo que sobra. Y también aquí variedad de empanadas también. Así que, bueno, ya ahora sí vamos camino a la playa a ver si conseguimos algo de comer también por allá. Y por más full que uno quede, créanme que siempre hay un espacito pequeño para el dulce. Y fue en este caso lo que nos ocurrió. Ya, bueno, vamos camino a la playa. Está ahí la playa tan larga. Pero es que si uno ve cosas en el camino que se le antojan, pues... Lo que uno comía más cuando era pequejito era un raspadito. Y aquí está el señor raspando ese hielito para vendernos dos raspaditos por un dólar. Para arriba tiene leche condensada y hay tamarindo, colita, parchita. Yo me voy por el típico, el de toda la vida, el de colita. Miren, a mí me encanta la gente aquí en Venezuela porque es guerrera. Yo le digo al señor, mire, le gustaría aparecer en mi video que esté haciendo un video acerca de la comida. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Alejandro. Señor Alejandro, dígame, ¿cómo va la venta de los raspaditos? Bueno, siempre hay calor bastante. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que sí hace calor. Siempre hay calor y... Sí, la gente siempre le gusta el raspadito. Yo tengo años veniendo raspado, pero el frío... Yo creo que me había nacido un poco de... Eso le iba a preguntar justamente ¿hace cuánto que está vendiendo raspado? ¿Hace cuántos años? Bueno, el hijo mío mayor estaba en un corral ahí brincandito cuando... ¿Cuándo usted empezó? Cuando ahí empezó. Si quieren saber, pues este como tal es el más grande y está en un dólar cada uno. Esto es un nombre raro. Esto es algo así como las cotufas. En sus países esto, ¿cómo le llaman? Miren, la emoción a mí no me deja grabarles. Ya que me está cayendo la respectiva agua de nuestra lanchita, vamos camino a Varadero. Nos vamos a reunir allá con unos familiares. Debo decirles que el baño está espectacular y este viaje está siendo posible gracias a la gente de todo el turismo. Ahí está Vivi. Estamos muy contentos de estar aquí. Realmente estar en el baño de un número máximo. Estas playas están hoy increíbles. El sol está como perfecto. Porque no está picante, está fresco el día, el mar está planito. Esa gente que casi lo insertamos. Así que bueno, allá vamos. Listo, ya llegamos a Varadero. Ya es solo andar por este camino espectacular de arenas blancas para llegar a la orilla para ver finalmente la playa, ver cómo están esas olas y ese azul que solo se puede ver acá. Pero ya nos encontramos en la orilla. Desde la última vez que vine a Varadero, esto es otra cosa. Siento que estoy en otra playa totalmente diferente. Estaba vacía. ¿Y qué más le puedo decir? Pues las sombrillas hablan por sí solas. Si los chicos vienen y ponen acá sus sombrillas es porque se espera que toda la orilla se vaya a llenar. Y la verdad es que sí, no hay ni una sola sombrilla disponible. Por eso nosotros nos vimos en la necesidad de meternos debajo de un cocotero. Pero eso no tiene nada negativo. Mejor ahorramos dinerito. Ajá. Miren, no porque estemos en un callo o en este caso Varadero, no vamos a conseguir nada de comer. Agarramos lanchita, sí señor, pero tenemos aquí un puestito de cocadas. Hola, ¿qué tal? ¿En cuánto tienen las cocadas? Tienen el vaso grande en 5 y 3 por 10 pequeño. Y 3 por 10 pequeño, gracias. Bueno, ya saben, tienen ofertas. Uno grande en 5, 3 por 10, todo depende con cuántas personas vengas. Si yo vengo con Gabo, posiblemente compre uno grande y comparto, pero si ya vienen varios, esos tres les quedan como anillo al dedo. ¡Ey! ¿Cómo que pude haber traído al señor Puchi? Yo hallo estos ambientes un poco agresivos para Polito debido a los problemas que tiene respiratorios. Su trompita, pues, le dificulta mucho respirar. Pero cualquier otra raza, realmente esto es un paraíso. Muchísimos, muchísimos niños disfrutando en la orillita con raquetas inflables, ya sea el del tubito o aquellos en forma de cisne, ya también vi algunos. Vamos a ver qué otros lugares de comida hay o si existen estos puestos callejeros de personas pegando gritos, ofreciendo sus servicios, como por ejemplo, masaje o en este caso, lo que nos atañe en este video, videos de comida. Nos hemos parado a pie de calle, acá a la pie de carretera, en un puestito de artesanías, pero principalmente no paramos porque aquí hay muchísimas cosas para comer que pueden probar, que pueden comprar y todo es artesanal. Por ejemplo, lo más popular que pueden conseguir es el dulcito de leche. Ya vamos a estar hablando de los precios muy importantes. También tienen aceite de coco y esto en varios formatos. Además, con servitas de guayaba, de plátano. Vamos a ir viendo cuántos están los precios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, bien. Cuénteme, ¿qué vende aquí usted de comida? De comida, bueno, por lo menos tienes el queso de cabra, tienes la natilla y tienes el suero picante, que eso es lo tradicional de por aquí. ¿Por casualidad será este el que tiene este color? Este es el suero picante. Ok, ¿me puede decir los precios? Este así, te salen ocho, el suero picante, aquí tienes el suero normal, este te salen ocho también, tienes aquí la miel, tienes el aceite de coco, que es muy bueno, es decir, para comercibles. ¿Y eso es 100% natural, artesanal, hecho por ustedes? hecho por aquí por aquí, por aquí. ¿Y, por ejemplo, el aceite de coco, ¿en cuánto sale? Este aceite de coco así, te sale en 10 así y el litro te sale en 15. Ok. pues ahí hay una oferta. Se puede hacer, ok. El rey del lugar, me imagino que lo más famoso es el dulcito de leche. Es dulcito de leche. ¿Y qué formatos vienen? Tienes el coreano, tienes la mamá vieja también, que eso es nuevo también. Ok, ¿cuál es el menor precio? ¿El más económico? El más económico lo tienes así, que te sale así 3 por 5 y así que lo tienes a un dólar así. Ok. Y este, por ejemplo, es como un mezcladito, ¿verdad? Es un mezcladito con chocolate. Ah, ok, está bien. Bueno, ya saben, chicos, si quieren comprar, esto es lo que van a encontrar y a estos precios. Bueno, los papás de Gabo compraron quesito y el señor muy amablemente me regaló este tubito, así que agradecido, está justamente aquí a pie de carretera. Camino hacia Tucacas. Ay, es un perrito muy chiquito y un gato, el perrito es más chiquito que el gato, es un cacharrito. Nos bañamos, nos pusimos guapos para ir a cenar, porque ahora tienen que ver qué es lo que nosotros normalmente nos gusta comer cuando venimos de este lado. Tal vez no es lo que todo el mundo come, pero lo que la mayoría quiere, comida de mar. Así que, vamos a ir a ese sitio, ver a lo que se come Gabo, que es lo más común, y ver qué consigo yo. Ya estamos sentadísimos, ubicados con nuestro menú en la mano y debo decirles que solamente hay dos cosas que puedas comer en la zona de sopas y cremas, una sopa de cebollas y en la zona de ensaladas y entre meses solo ofrecen champiñones al gusto. Bueno, estamos en el mar. Vale a contar. Hay muchísimo que comer, pero como les dije, aquí lo que arreglan son las cosas del mar, pues el pescado, los camarones, el pulpo, los calamares. Finalmente yo venía a este sitio desde hace muchísimo tiempo y realmente me encantaba. Sigo viniendo, voy a ver qué me pueden preparar porque hicieron una remodelación, incluso estoy viendo alguna diferencia en lo que estamos bebiendo ahorita que es un jugo, sabe diferente como estaba la última vez, veo comida pasar, que no sé, diferente a la última vez, todo para mejor, por supuesto. Sé que vamos a ver si consigo algo, para mí me provoca una pasta, vamos a ver si me preparan una particularmente, a mí no lo sé, si no me quedaré con la sopita de cebolla o la entradita de los champiñones, listo, ya pedimos y debo decirles muy feliz que conseguí comida, me van a hacer algo especial algo que no está en el menú y es una pasta con champiñones y brócoli en aceite de miño. A mí también, no, mentira. Esa es de mis favoritas, está buena. Mentira, me van a hacer un filé de miñón con arroz y papá frito. Cuando llegué le mostramos y lo más importante al final saber cuánto va a servir. Nos trajeron esta agüita de una vez sin nosotros pedir, genial y este pancito que sí lo pedimos nosotros porque vimos el de un vecino y nos provocó aquel vecino que está allá a destacar él con su cámara. Allá, allá hay uno. Es que se pide en un hace demasiado bueno. Miren eso. Gracias. Ya llegó nuestra comida. Miren esta pasta por Dios de mi vida. Qué cosa tan buena. Yo no la pedí con coliflor ni con zanahoria pero así me gusta. No quise ser muy exigente porque sé que, gracias, sé que es difícil a veces preparar de la nada algo vegetariano. En este caso, si la pasta no le echaron un huevo, es hasta vegano porque les pedí que no me colocasen queso. Así que bueno, aquí está mi pastita. Aquí la comida de Gabri que les comento hace rato. Sus acompañantes son papa y arroz. Esto se ve muy rico. Yo me voy a pedir un juguito de fresa porque probé el de Gabo y estaba buenísimo y ya vienen en camino dos más. Mi pastita está en una pasta de los dioses. ¿Tu carnita? Deliciosa, verdad. El término, perfecto. A probar el bien mesado. Ha llegado el momento de la verdad. Llegó la factura. ¿Cuánto pagaremos? Dejen sus apuestas. Los leo. Sin trampa. Sin trampa. Bueno, la cuenta dio poco más de 65 dólares. Aquí está. Tengan en cuenta que nos pedimos entrada, nos pedimos un postre para compartir Gabri y yo. Ah, verdad, el postre. Pero pedimos también cuatro bebidas. Nos excedimos un pelín. Normalmente cuando comemos es la comida y una bebida pero estáis pedimos dos cada uno. Estábamos siguiendo con tanto sol la entrada y el postre. Además del plato principal cada uno. Así que, bueno, no es lo que solemos pagar normalmente a los lugares en los que vamos. Normalmente pagamos 30 y pico, 40, 45, 40 años. Pero bueno, estamos en un lugar bonito que suele ser muy desocado. La gente sale de la playa y dice en Perifolli viene. Más bien que ahorita no estamos en Perifolliados. Creo que no hay nadie con borra. No. Ni nadie con una cebollita. Todo el mundo tiene el cabello, las chicas ven y cañan como secado. Pero bueno, es un lugar especial. Ahorita acaban de cantar un cumpleaños. Así que bueno, para el lugar y todo lo que representan. Bueno, ahí están, 65 dólares. Pero igual, si quieren, en los próximos días les puedo seguir mostrando para no terminar este video de aquí. ¿Cuál es la opción callejera, la opción que tienen la mayoría o la opción que tienen los locales tal vez para cenar bien que se consigue en la calle? Así que por hoy ya nos vamos a dormir. Pero mañana es otro día y les voy a seguir mostrando otras cosas. Así que hasta mañana. ¡Hasta mañana! Hoy es un nuevo día. Hoy no vamos a desayunar, nos vamos a ir directo al callo y vamos a comer allá para que finalmente sepan en cuánto nos puede salir un almuerzo, una comida como Dios manda en la playa. Creo, creo, al parecer vamos a ir a callo sombrero, uno de nuestros favoritos. cuénteme, ¿qué tiene ahí en esas cavitas? Ahí muere la vida, ceviche, ostras, kiwua. Y los precios, por ejemplo, de este así, que veo que es ceviche con camarón, ¿cuánto cuesta algo así? Es en 10 mamita. En 10. Y este, este es el famoso, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama este? Es calidad, los inculpidos, los vuelve la vida. Guau, cuando yo comía animalitos este era mi favorito porque le echan vinagre, es como una vinagreta, es súper sabroso. Mire, dígame algo, ¿existe alguna variación de precio entre lo que se puede conseguir aquí como tal en el pueblo de Chichiriviche o al callo? Bueno, sí. Bueno, ya saben y es lo que vamos a descubrir en este video, a ver en cuánto están estas mismas cositas allá en el callo. Regresamos al mismo puerto desde donde vamos a salir. Aquí pues nos dan la bienvenida a este cartel a lo que son los callos. No importa el que vayas, va a ser un paraíso y vamos nuevamente con la gente de Joku, turismo. Estamos esperando por nuestra lanchita para ir a un sitio soñado. Este bajito hermoso era pelón, ¿no? Lo que antiguamente era pelón. No, una belleza. Miren, atrás dejamos a la playa Varadero y esta piedra separa a lo que es Mallorquina. Este sitio está súper cuidado debido a que las tortugas verdes y las tortugas caray vienen a desobar aquí y gracias a esto pues ellas vienen año tras año repetidamente, curiosamente a este callo Mallorquina. Al igual que callo borracho, tienen como la misma condición o está cuidado debido a todo este tema. Varadero sí está abierto al público el inicio de playa Varadero, pero ya esta parte como tal que la separa a las piedras, a este se le da otro nombre y es este, el Mallorquina. Uno de los gallos favoritos por muchos, yo no sé realmente si tengo un favorito, pero sé que hay unos que me gustan más que otros, este es el preferido por muchos. Miren esta agua, atrás dejamos el azul celeste, turquesa, nos adentramos a lo oscuro para luego volver al clarito ya llegando a la orilla. Debido a la profundidad que tiene cerca de la orilla, pues tienen muchísimas embarcaciones, lanchas o yates como pueden ver el último que está allí, el que está en la esquinita. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Cuéntame! ¿Cuánto está la docena de ostros? El 5 y 10. ¿Y de chivo? El 10. 5 y 10. Está bien, gracias. Bueno gente, ya está aquí estacionadita nuestra lanchita. Todo esto es sombrero, solo que tenemos como dos versiones de sombrero. La parte movida que es la zona en donde pueden estacionarse yates y lanchas y por ende ponen la música a todo volumen, cosa de que debería ser regulada. Lo positivo del sombrero es que existe un caminito a la tranquilidad, debería llamarse, hacia el otro lado de la isla en donde puedes estar un poco más tranquilo porque aquella parte tiene olas y dificulta el estacionado de las lanchas. Miren aquí Cesar y que venga que el más valiente que pruebe la maca a ver si está buena. Ajá, no se cae nadie. Miren la silla. Silla ecológica. ¿Qué acabas de decir? Bueno, yo veo como cuatro colores ahí en el mar más o menos. Con la vista él él logra ver cuatro y yo creo que también yo logro ver aquí muchos colores van de entre el índigo el color azul más oscuro hasta incluso verde y no diría turquesa ni aguamarina es verde por lo menos en la orillita se ve verde el verde de una mata. Digan ustedes que ven yo igual estoy con unos lentes polarizados si ustedes quieren ver lo que yo estoy viendo vamos a ponerle los lentes a la cámara y vean ahora lo que yo estoy viendo vieron el verde el azul el índigo el aguamarina el turquesa y pare de contar feliz de estar en Venezuela voy a acostarme un rato en esa maca deliciosa que nos cruzo César en esta paz y tranquilidad somos los únicos porque hay un señor por allí sentado es como el que ofrece las siglas nosotros y una carta más nadie bueno si se quieren tomar algo en este callo en particular en sombrero bueno miren cocada super cocada piña colada daiquiri coco flis merengada de oreo de chocolate malteada de samba mojito cubano sex on the beach fruit punch serelak y pare de contar o sea aquí está la lista está todito los best seller o sea lo que más piden es la super cocada y la piña colada tienen el mismo precio la pequeñita en 5 y la grande en 10 todo va a depender de ustedes para los más arriesgados lechita condensada lo que quieran salirse de la dieta de la dieta de resto tiene una con lechosa y una sin lechosa como puedes ver hay fresa manzana patilla no le echo lechosa no le echo cambur algunas porque hay personas que van bebiendo y no les gusta nada los precios los tenemos en 8, 2 por 15 y 3 por 20 bueno fíjense que existe una opción diferente en la playa normalmente siempre son como él dice cosas del mar o frituras que es lo que caracteriza comer aquí en la playa pero no existe una opción saludable además de que están super fresquita porque aparte tienen la cava llena repleta de hielo entonces cuando ustedes se cogan eso va a estar recensito así que ya saben pueden gastar en comida pero también hay muchos snacks en los cuales también puedes gastar y si también va a depender de ti porque aunque no es comida comida te permite picarte te permite terminar de llenarte pero es otra cosa diferente así que bueno espero les esté gustando hasta ahora lo que les estoy mostrando y lo que tienen disponible acá en Calle Sombrero aquí viene el señor que vende las cachapas señor en cuanto vende las cachapas mi vena tengo en 7 y tengo en 8 con queso de mano y mantequilla ¿y cuál es la diferencia entre la de 7 y 8? la diferencia es el medio queso y queso completo, queso de mano bueno decidimos que íbamos a comprar la de queso completo y así compartimos Gabo y yo igual Gabo seguramente más tarde va a comprar algo más playero pero recuerden que por mi condición de vegetariana esta es la mejor opción pensé que no iba a conseguir siempre que vengo señor lo que como es tostones tostones con queso déjeme decirle que es una buena alternativa y dígame algo otras personas piensan igual que yo usted vende vende cachapas sí, sí, claro aquí se vende la cachapa, claro qué buena todo muy crullito y esto lo busca mucho el turismo aquí en la playa Calle Sombrero playa Azul, playuela playa muy nombrada pescadores, los guanes ocupido bueno, aquí va a ser quesito entero para compartirlo con Gabo y aquí tenemos buen provecho, mi amor miren esto hola nos pusimos a la bolsa y se les olvidó grabar esta cachapa es también buena se suponía que la mitad era para Gabriel pero yo creo que me van a comer todas porque él tiene un pescadito seguro por ahí más tarde una cosa un vuelve a la vida un rompecolchón y esas cosas yo creo que me van a comer todas estas volvemos a atravesar el mismo caminito por el que llegamos allí hay un muelle que suele ser utilizado para subir y bajar de la embarcación con mayor comodidad debo decirles que ya son las 4 de la tarde pasaditas las 4 de la tarde ya muchas personas se han ido porque es importante que sepan que de las ciudades que quedan más cerca pues se encuentra Valencia Maracay y luego Caracas esto hace que muchas de las personas que quieren tener un día de playa prefieren venir a estos sitios porque aparte de que están cerca pues son de los mejores debo decir sobre todo las personas que viven en Valencia y Maracay ya por la parte de Caracas la capital de Venezuela pues tiene otros lugares en donde las personas prefieren ir a visitar ya toda esta parte se ha quedado sin personas y allá por la parte de los tolditos también debido a esto para llegar a Valencia Maracay Caracas puede llevarte una, dos o tres horas dependiendo exactamente a donde vayas así que lo que hacen las personas es pararse muy temprano y venir a la playa tempranito tempranito y ya pedirle exactamente al lanchero que les venga a buscar a las 3 4 de la tarde como máximo aquí en Cayo Sombrero se encuentra el señor Orlando el señor Orlando tiene aquí unos pescados que exactamente son que son pargorrojos pargorrojos son los que más usted ofrece los que más la gente le gusta pargorrojos camarones rebozados corbitos fritos todo viene acompañado con tostones ensaladas que es tiene pescado de 15 dólares en adelante ok y que va a depender del tamaño del tamaño por ejemplo esos que tiene allí de cuántos son salen en 20 salen en 20 y viene con tostón y ensalada ok el que no le gusta el pescado que otras opciones me dice pollito pollo frito de milanesa el dedito de milanesa y tiene camarones rebozados el precio de eso el pollito le salen 15 y el camarón le salen 20 y también acompañado con los tostoncitos que es típico de playa que tal esa manera de ofrecer el pescado pues bueno lo sacan del mar te lo ponen en una bandeja y te lo enseñan y tú eres el que escoge el pescado que te vas a comer no es solamente para que simplemente veas lo que ofrecen o que tan fresco está tú dices mira quiero este tamaño y quiero esta pieza ellos van te lo hacen frito y te lo comes como les decía mucho de lo que se come en la playa es frito pero lo más natural o lo más saludable es de estos encurtidos o esto el ceviche y todo eso porque simplemente limoncito un poquitico aceite aliñitos y realmente bueno cuando yo lo comía me gustaba bastante así que fíjense hay muchísimas alternativas estas son solo algunas vean lo que les digo ya todos los tolditos cerrados de este lado el que se quedó debajo de los árboles se fueron porque debo decirles que ya a esta hora están picando unos jejenes yo no sé si los que me están viendo entenderán que yo les estoy hablando pero es un animalito del tamaño de un punto de un lápiz te agarra un lápiz y lo escribo una hoja un puntico así ni siquiera un círculo así y así de ese tamaño es un jejen mínimo pero pica horrible ese es el causante de que muchas de las personas se vayan temprano y suelen aparecer muchísimo los callos en donde hay muchos árboles donde hay manglares más que todo y bueno a esa hora hay que huir e irse e irse nosotros por el contrario del otro lado al no tener ese poco de árboles solo tenemos palmeras y el aire del mar directamente pegándonos en la cara no hay tantos así que si vienes a callos sombreros y te vas a quedar esta tarde lo mejor es que te vayas a esa zona o en el día te quedes por aquí donde está la rumba y en la tarde para evitar los egenes irse de aquella parte fíjense lo que les decía todo el día se ha mantenido su vida tranquilo muchas veces las autoridades prohíben zarpe debido pues al movimiento de las aguas no es el caso de hoy corrimos con suerte y si la curiosidad les invade o las ganas de venir por otro lado sepan que los toldos pueden salirles en 20 una sombrilla con cuatro sillas algo súper positivo tratar de hacerle una entrevista a uno de los vendedores que tiene la cavita ahí con los mariscos y decirme pues ya está ahora se acabó todo no tengo nada para mostrarte me contenta regreso nuevamente al lugar en donde estamos pasando el día y debo decirles que aquí las fotos quedan bellísimas así que aprovecho la oportunidad para invitarlos a seguirme por mi cuenta de Instagram es Angeliana acá y justamente las fotos de las que más me gustaron fueron entre esas dos palmeritas en forma de V de Venezuela y si van déjenme en los comentarios tal cual así venimos del video de la comida que se puede conseguir en la playa para yo saber qué tanta gente fue para allá a comentarme la foto Gabriel y yo somos los náufragos porque casi casi que somos los últimos ya se han ido también otra otro par de lanchitas pero nosotros le dijimos a César mira César que es lo más tarde por favor lo más tarde queremos quedarnos aquí el mayor tiempo posible así que yo creo que seremos los últimos pero seguramente por ahora los no y después de esa experiencia vamos a Tierra a seguirme nuevamente finalmente en Tierra vinimos a comernos algo aquí tengo una sopita de res sin la res me va a salir unos 4 dólares y Gabo por su parte se pidió un pabellón miren esto por unos 8 dólares no estamos comiendo solos Gabriel y yo ya llegó la comida como les dije quiero presentarles una pareja de argentinos encantadora que acabamos de conocer presentense chicos buenas como están yo soy Aldana yo soy Lucas y aquí están comiendo comidita venezolana tienen redes sociales también crean contenido si claro yo tengo Instagram Youtube TikTok todas las que quieran por la tierra y el mar ya saben chicos síganlos allí por la tierra y el mar y tu Lucas el video es explorando en la tierra con el mismo nombre ok igual se los voy a estar dejando aquí por si la música no los deco pues allí las van a tener buen provecho chicos buen provecho gracias miren terminamos de comer aquí tenemos un rato hablando con los chicos y le voy a preguntar en este momento a Aldi a motivo del video que estamos realizando tú como extranjera como turista igual como si nosotros viniésemos para acá que vamos a comer en la calle más o menos cuánto estás gastando tú o sea una persona comiendo en la calle las tres comidas del día bien contando el desayuno que no siempre es en la calle pero por ejemplo justamente hoy lo hicimos en la calle alrededor comiendo muy económico somos vegetarianos de 6 a 8 dólares por persona aproximadamente comiendo empanadas arepas como es lo que comimos hoy tostones tostones patacones pero no más que eso porque no solemos ir a restaurantes carros tampoco sino que comemos más donde comen los locales en puestitos callejeros como que nos rebuscamos para que el presupuesto baje bastante pero sí 6 dólares a 8 por persona comiendo en esos lugares que te digo ok bueno para que tengan una idea por qué es que hacen esto es porque estos chicos tienen tiempo tienen ya algunos meses ¿no? fuera de casa ¿cuántos meses tienen? 3 meses y unos días el 19 de abril salimos de Argentina y venimos viajando durante todo ese tiempo pero acá en Venezuela ese presupuesto en otros países ha sido bastante más bajo bastante más bajo para que tengan una idea no tenían o sea ellos pensaban que en Venezuela iba a ser igual que en otros países de Latinoamérica un más barato por lo que se escucha pero no se han sorprendido y pues nos comentan que está alto pero con todo y todo vean porque esos precios están bastante bastante bajo pero ya entienden por qué tienen 3 meses de viaje y aquí al ladito está Vivi Vivi como saben Vivi acá entre acá y Valencia y su vida pues se hace aquí y también pues desayunan muercicena en la calle asumiendo que lo haces en la calle no en casa no vale casa ¿cuánto puede gastar una persona? bueno para que tengan idea por lo menos la comida más rapidita venezolana las empanaditas empanadas 2 dólares un juguito puede costarte 1 dólar 0.50 dependiendo una más alta un jugo si quieres un desayuno criollo 5 dólares hasta 8 dólares como dice Alba más o menos eso en los desayunos los almuerzos si es en la playa a partir de 15 dólares más o menos o si quieres de repente un cevichito 10 dólares pero hasta en 25 dólares puedes conseguir un plato de pescado en el calle nos ofrecieron hoy justamente tamaño mediano el pescadito y me dieron 20 pero por lo menos en la cena ya tenemos como más opciones en el pueblo hay cachapitas que puedes conseguir más económica hamburguesa 5, 8 dólares pizza 10, 15 dólares que claro cuando la comparas igual con la ciudad es alta porque yo llego a Maracay y me como una pizza por 10 dólares y aquí nos comemos esa pizza por 20 más o menos pero por lo menos ahorita que nos comimos un plato un filet de pescado ensaladita papita y la sopita 10 dólares por persona por persona o sea que por lo que me estás diciendo ponle 5 el desayuno 10 el almuerzo 15 y la cena 10 como unos 30 vamos a ponerle 30 si más o menos como 15 15 como 35 35 por persona bueno ya saben allí diferentes opiniones diferentes respuestas para lo que pues las experiencias de cada uno gracias so many years gone by but I think about you about you all the time looks like you're changing and all but why didn't you why didn't you call something in the air always something in the air con este día de spa maravilloso que estamos recibiendo por parte del Speria podemos dar un resumen detallado de las cosas que pudimos ver en la playa y lo más importante los precios sacar ese gran total para que las personas sepan cuánto más o menos les puede salir mínimamente un día de playa bueno como vieron en el desayuno lo más común son las arepitas pero mucho más las empanadas las empanadas pueden estar rondando el dólar o hasta los 3 y tal las más sencillitas eso sí entonces dependiendo de tu estómago puedes comerte 2, 3 porque de las más costosas son las más grandes entonces asumiendo que te comas de las más económicas de las que cuestan uno que te comas dos una malta o un jugo te puede salir de entre 3 a 4 dólares el desayuno ahora llegando al almuerzo y ya metido en el gallo es donde los precios suben un poco más ahí normalmente vamos a comernos un pescadito frito con unos contornos deliciosos que ofrecen normalmente es de estos patacones de estos tostones fritos también con ensaladita salsa de tomate y así estos pescados dependiendo de su tamaño les van a salir a partir de los 10 dólares entonces lo más más barato que pueden conseguir como comida como tal comida va a ser unos 10 pasado un par de horas se les bajó el pescadito quieren comer algo más allí vienen a aparecer estas merienditas que pueden ser las ostras ya que las ostras no te van a llenar o sea con las ostras tú no vas a almorzar estas están a partir de 5 estas los vuelve a la vida están los camarones los ceviches y ya ahí va subiendo o como por ejemplo como fue mi caso me comí una cachapita la cachapita estaba bien yo me lleno pero si que otra persona no se va a llenar entonces yo metería la cachapita como en la parte de la merendita para picar algo esa cachapita pues 7 8 o pues los mariscos mucho más costosos pueden irte hasta 15 20 ok entonces la merendita más baratica te va a salir en unos 5 una ostrica ok entonces vayan ahí sacando sus cuentas y de cena me impresioné en las económicas que se pueden conseguir las cenas acá en Falcón porque fíjense el primer lugar en el que comimos fue aquí en Tucaca fue un restaurante fue costoso realmente fueron más de 30 dólares por persona luego comimos en Chichiribiche y las arepitas estaban en 2 si te quedas con una arepita pues cenas con 2 yo me comí la sopita que estaba en 4 pero por ejemplo ayer me cedé un perrito simple por 2 y quedé full porque el perrito estaba inmenso así que todo depende de ustedes pero yo con ese perrito y una malta que estaba en 1 me quedaba entonces podemos decir que las cenas le pueden salir a partir de los 3 dólares haciendo la sumatoria total de lo más económico que pueden conseguirse pudiésemos decir que por persona un día de playa si se quedan a comer desayuno almuerzo cena y tal vez una merendita le van a salir unos 22 dólares no sé qué opinen ustedes sé que hay otras personas que manejan otros montos por eso quise hacerles la entrevista a mi amiga Vivi y también a la turista de la argentina a ver qué opinaba ella debido a que es vegetariana consigue cosas a muchos mejores precios como se dieron cuenta ella gastaba el día próximamente unos 8 pero todo va a depender de ti puedes ahorrar mucho dinero si te llevas cosas de casa como sándwiches como hicimos nosotros el primer día que almorzamos en la playa pues con unos sándwichitos y comimos algunos pepitos por allí así que bueno todo va a depender de ustedes pueden gastar infinito desde 22 hasta bueno dependiendo lo que quieran ustedes comer así que no sé qué les ha parecido estos números no sé si están muy desfasados otros años no sé si por el contrario gracias al hecho de que el pueblo está más activo la playa está más activa pues existe la competencia y eso de cierta manera es bueno porque los precios bajan no sé espero les haya gustado déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó qué es lo que a ustedes no les gustaría comer o que me digan ay Angie me provoca demasiado tal cosa que te comiste los voy a estar leyendo muchísimo recuerden siempre seguirme por mi cuenta de Instagram ya que por allí pueden ver estas cositas un poco antes que los videos así que bueno el video se ha acabado les mando un beso enorme y hasta el próximo chao y menos mal se quedaron hasta el final porque nuestra comida no solo va a ser una comida que llega al plato y ya nosotros vamos a ver su preparación en forma de show y toda la magia va a suceder allí y ¡Gracias! ¡Gracias!